En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Hyundai Atos año 1998 hasta 2012 Tenemos la fusiblera del habitáculo Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda Este fusible de 10 amperios es de Claxon En seguida tenemos este fusible de 20 amperios Que es de elevadores eléctricos de cristales Inmediatamente tenemos este fusible de 10 amperios Que es del ABS o el sistema de frenos antibloqueo Posteriormente tenemos este fusible de 15 amperios Que es de faro izquierdo o luz de niebla trasera Y paralelamente este fusible de 10 amperios Que es de faro derecho Simultáneamente tenemos este fusible de 10 amperios Que es de elevadores Y paralelamente este fusible de 20 amperios Es de limpiadores y lavaparabrisas Avanzamos hacia la parte de arriba Y tenemos este fusible de 15 amperios Que es de seguros eléctricos En seguida este fusible de 10 amperios Es de intermitentes Después tenemos este fusible de 15 amperios Que es de la lámpara de freno Y próximamente este fusible de 20 amperios Es de desempañador trasero Simultáneamente tenemos este fusible de 10 amperios Que es de reloj, sistema de sonido y de la luz interior El próximo fusible de 10 amperios Es del sistema de sonido Junto a él tenemos este fusible de 15 amperios Que es de encendedor Nos ubicamos hacia la parte de arriba A la derecha Este fusible de 10 amperios Es de lámpara direccional y de reversa Luego tenemos este fusible de 10 amperios Que es del tablero de instrumentos Y de cinturones de seguridad Después tenemos este fusible de 10 amperios Que es de la bolsa de aire Junto con este de 10 amperios Que cumple la misma función Es de la bolsa de aire Enseguida tenemos este fusible de 10 amperios Que es del aire acondicionado Y posteriormente este fusible de 20 amperios Que es del motor de la computadora Tenemos ahora el panel de fusibles del motor Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda Este fusible de 50 amperios Es de la fuente de energía de encendido Después tenemos este fusible de 20 amperios Que es de control del ventilador Enseguida este fusible de 30 amperios Es del ABS Avanzamos hacia la parte de abajo a la izquierda Este relé es de las luces de circulación diurna Posteriormente tenemos este relé hacia la parte de abajo Que es de los faros delanteros altos A continuación tenemos este relé que es del aire acondicionado Y paralelamente este relé hacia la parte de abajo Es de las luces antinieblas delanteras Nos ubicamos hacia la parte de arriba en el centro Y tenemos este fusible de 10 amperios Que es de los faros delanteros Próximamente este fusible de 10 amperios Es del aire acondicionado Simultáneamente hacia la parte de abajo Este fusible de 10 amperios Es de las luces traseras izquierda Y paralelamente este fusible de 10 amperios Es de las luces traseras derechas En ese mismo orden hacia la parte de abajo Este fusible de 15 amperios Es de las luces antinieblas delanteras Y en seguida este fusible de 20 amperios Es del control del motor Seguimos avanzando hacia la parte de abajo Y tenemos este fusible de 10 amperios Que también es de la unidad de control del motor Nos ubicamos hacia la parte de arriba Y tenemos este fusible de 50 amperios Que es de la fuente de alimentación de la batería El que está debajo de él De 30 amperios Es de la lámpara de cabeza Seguimos avanzando hacia la parte de abajo Y tenemos este fusible de 30 amperios Que es del control del ABS O del sistema de frenos antibloqueo Después tenemos este fusible de 30 amperios Que es del control del ventilador Del radiador Ahora tenemos este fusible también de 30 amperios Que es del control de ventana eléctrica Nos ubicamos hacia la parte de arriba Y tenemos este fusible de 10 amperios Que es un generador Y luego hacia la parte de abajo Este relé Es del motor de arranque Finalmente tenemos este relé Que es del ventilador del radiador Eso es todo